¡Prepárense! Para escuchar la mejor música Hola amigo, les saluda tu servidor Hernán Floreborques Y les invito a sintonizar Todos los viércoles A partir de las 20 horas Tu programa Folklor Peruano Latinoamericano A través de Publicarlatino Punto com Hasta las cumbres andinas Te canta Con todo cariño para ustedes Canteñita de mis amores Saludando a los pueblos de Perú Profundo Al departamento de Junín A la incontrastable ciudad de Huancayo Y todas las ciudades que recorren el anchuroso Valle del Mantaro Con todo cariño para todos sus hermanos Del departamento de Junín Prepárense Prepárense Para escuchar la mejor música Todos los jueves a partir de las 8 de la noche El programa preparado especialmente para los latinos Tú, yo y la música Con la conducción De tu amigo Pepe Cano Desde París Tú estás escuchando esta noche conmigo Tú, yo y la música Publicarlatino Tu revista musical Buenos días Nos encontraremos el domingo a partir de las 8 de la mañana Museo Libre Entrada gratuita El primer domingo del mes Y seguimos en vivo con nuestro programa Tú, yo y la música Como todos los jueves a partir de las 8 de la noche Y tenemos una llamada más Gracias por llamar Hola, buenas noches Hola, buenas noches Pepe Bueno, bueno De más para saludarte Y darle a la... Prepárense Para escuchar la mejor música Un amigo que se llama Juan José Alba Y que vive ya hace 7 años aquí en Francia No estoy en París Pero estoy cerca Estoy cerca de París Así que te voy a presentar este fin de semana Y todos los fines de semana A través de publicarlatino.com Estamos contentos de estar aquí, por ejemplo, en sintonía contigo Y contentos de darte toda esta música De darte todo este amor Todo este sentimiento Para que escuches para existir No me sirve de guerreros De la gente... Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Oye, yo vine pa' ver Que es lo que aquí está pasando Y al ritmo de la... Hola, ¿qué tal mi gente de publicarlatino.com? A partir de este momento y todos los martes Estaremos llevando a cabo la hora de la salsa Sí, una gran selección de música salsa A través del www.publicarlatino.com Esta es nuestra dirección de internet Para que nos encuentres y te goces De toda la salsa que te gusta Estaremos a lo largo de toda esta hora Compartiendo grandes temas De un poco de salsa clásica Un poco de salsa romántica Un poco de todo acá en este... Este gran segmento de música latina Para ustedes aquí Para todos aquellos que están aquí En París y en todas partes del mundo Donde nos amplifican a través de la web Bueno, bienvenidos a este su programa La Hora de la Salsa Con Valentín Sánchez Y esto que suena así de esta manera Esto es lo que hay señoras y señores Aquí en Publicar Latino Salsa corrida Una salsa, salsa de la buena, como no Así un arrocito con habichuela Como la del gran combo de Puerto Rico Andy Montañez Casi te envidio Y la Suprema Corte Escombros Qué canciones, compadres Qué canciones Aquellos amantes de la buena música De la buena salsa Solamente la van a encontrar aquí En PublicarLatino.com Este será su portal En la ciudad de París Y también pues en el resto del mundo A través de la música Prepárense Para escuchar la mejor música Hola amigos Les saluda Maribel Bernaola desde París Para invitarlos próximamente a disfrutar conmigo De las mejores canciones románticas de ayer y hoy Los espero para saborear juntos tu programa Besitos de Café Y siempre por PublicarLatino.com Tu revista musical Besito de Café Besito de Café Perfume de Amor Aroma de Calor Besito de Café Vamos a darle con el puertorriqueño William Omar Landrón Alias Don Omar Y su canción Hasta abajo soy yo La noche está pa' un pili Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Que pongo una del cangri Una de ya Meli Wisin Una de tres vocales También una de mi La noche está pa' El Club Latino Con Lin-Lin Karol Hemos reído Hemos llorado Y ese es el sueño Que también es La mejor música del momento Salsa, bachata, merengue, reggaetón y rock Te escuchas todos los días a través de tu revista musical PublicarLatino.com La mejor Es hora de escuchar Algo de rock PublicarRadio.com Tú estás escuchando Publicar Latino Tu revista musical Todo está Fuera de sector Tal vez no es tuyo Nunca mejor Nadie regula Mi decisión Nadie transforma Mi satisfacción La mente se adelanta El cuerpo quiere ser Aunque no ríe ni llora Todo puede suceder Si tú quieres otra vez Solo 17 años Cuando me miró Yo no lo pude entender Había que mirar La resta de una gran tontesa Nunca hemos sido los guapos del barrio Estoy amargado No me gusta como estás Me revienta Me revienta verte con que te hago siempre a los demás Me revienta verte con que te hago siempre a los demás Fuera de tu amor Fuera de tu amor Inalcanzable Inalcanzable